Cuando pienso en tu boquita, linda que no puede más, a lo así de tus besos, mi pasión quiere llegar. Si te veo pasar, tu sosito bien cortito me hace delirar, se calienta la noche y no puedo parar, cuando estás muy cerca mío ya no sé ni lo que digo, pierdo el control. Yo me vuelvo loco por vos, estalla mi corazón, con ese pasito sensual que me prende fuego. Cuando pienso en tu boquita, linda que no puede más, a lo así de tus besos, mi pasión quiere llegar. Si te veo pasar, tu sosito bien cortito me hace delirar, se calienta la noche y no puedo parar, cuando estás muy cerca mío ya no sé ni lo que digo, pierdo el control. Yo me vuelvo loco por vos, estalla mi corazón, con ese pasito sensual que me prende fuego. Yo me vuelvo loco por vos, estalla mi corazón, con ese pasito sensual que me prende fuego.